Buenas tardes, gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón. Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros en que transmitimos en vivo y en directo para todo el país. Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues en este mundo, yo pensaba que nada más era en este país, pero no. En este mundo se tienen que morir las grandes figuras para que sepamos quiénes eran. Bueno, ayer y antier no sabíamos quién era Yogi Berra. Hoy sabemos que fue la máxima estrella como catcher de los Yankees de Nueva York. Muere a los 90 años en su casa, pero él es célebre por una sola frase, que todos la utilizamos. Esto no termina hasta que termina. Y bueno, pues, esa frase es de Yogi Berra. No es de ningún filósofo griego. Y así se quedó. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Y viernes, viernes, que te quiero. Viernes, gracias a Dios, que es viernes. Y como una de las invitadas acaba de mencionar, el cuerpo lo sabe. Bueno, pues viernes, que te quiero. Muchísimas gracias, Tino. Gracias, gracias. Mamá, no les hagas caso. Tú, cuando nací, tú dijiste, este es mi machito. Eso. Eso dijo mi mamá. Mi querubín. No me lo toca a nadie. No debe de hacer nada. No nació para hacer cosas. Mamá, te amo. No les hagas caso. Y ahorita me acordé. Gracias, gracias. Me acordé de hace ocho años en Estados Unidos. Había tres aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos. Todos lo saben. Todos ustedes saben que era lo que se decía. Un viejito, un negro, una mujer, ni de broma. Imagínense, estamos hablando de los Estados Unidos de América. Pero bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, 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 que te quiero. Viernes, gracias a Dios que es viernes. Porque después, fíjense usted, el primero de mayo cae el domingo. Y como a nadie le importa ya, ¿se acuerda que antes el primero de mayo las marchas y las conquistas laborales y todo mundo, lo que se había dado a este país? Llegó Fox y ¡bum! Voló el primero de mayo. Pero ahora, por eso estoy triste. Estoy triste, señor presidente de la República. Estoy de mal humor. Bueno, ya me puse de buen humor porque, ¿qué cree? La gasolina premium a partir del primero de mayo baja dos centavos. ¿A poco no es una gran noticia? También estoy contento, estoy contento porque ya tenemos embajador. Marcha atrás. Llega el presidente de la República, el gabinete, y los empieza a regañar. Y los que estaban así con sus celulares, dijeron, ay, güey, está enojado. Pues ya dejaron los celulares y dejaron lo que estaban haciendo y lo que llevaban en su agenda y todo. Y los pusieron como camotes. Y un secretario, cuando le pregunté, ¿por qué los habían regañado? Dijo, no. El regaño era general, sin nombre y apellido. Entonces el presidente dijo, aquí el que toma las decisiones soy yo. Bueno, ya llega un momento en que no sabemos qué hacer, pero estamos hartos. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Pero la idea es magnífica, ¿eh? La idea es magnífica. Nada está prohibido. Cuando se dice nada está prohibido, me recordó cuando yo fui a hacer televisión al canal 18 de Los Ángeles, que llegué y dije, fíjese, lo menso que era yo. Bueno, lo menso que sigo siendo, pero lo menso que era yo en ese entonces era más. Le pregunto ahí, oye, ¿y qué está prohibido? Y se me quedan viendo a los gringos y me dicen, ¿prohibido de qué? Pues no hay nada prohibido. Sí, está prohibido fumar. Y si critico al presidente de los Estados Unidos, ah, eso no es importante. Nada está prohibido, es lo que van a hacer ellos. Eso es justo. Y ayer se suscitó otro problema de los medios de comunicación. Si nos vamos con McLuhan, McLuhan decía, estoy hablando de decir lo pasado, McLuhan decía que la televisión era frío, era un medio frío. Sí, es un medio frío porque usted se para a hacer pipí, está platicando, no le pone mucha atención, no se concentra en lo que se está viendo, escucha, oye, se va al refrigerador, todo, todo lo que se hace cuando es algo que no lo atrapa. Y la radio no, la radio era un medio caliente porque si lo atrapa y es uno a uno el que conduce y el que escucha. O sea, no es los que escuchan, no es público general. Y ahí nos habíamos quedado. Posteriormente se dijo, es que la televisión está desplazando a la radio. No es cierto, la radio tenía la mediatez que no tenía la televisión. Un asunto así salía en la radio y en la televisión pues tenían que esperar porque lo tenían que producir o posproducir. Y además meterlo a la señal y meterlo al satélite, todo era como más difícil. Los periódicos, ¿qué papel jugaban los periódicos? Bueno, pues compartir, ¿no? Entonces era compartir el entretenimiento. Porque la televisión es entretenimiento, la radio es entretenimiento, las redes sociales es entretenimiento y los periódicos es entretenimiento. Los periódicos han quedado rebasados o desfasados. En el mundo, no de este país, en el mundo, en donde usted quiera. Entonces ya no necesito ir a ver al boceador o a un puesto de periódicos para que le vendan un periódico. Entonces baja la venta de los periódicos inmediatamente. Eso no quiere decir que no estemos atentos a lo que aparece en los epistolares. Recuerda usted que los periodistas les gustaban las columnas porque decían que era la parte epistolar de la política. Ya sabe que estos eran así como muy, pues no sé, muy especiales para eso. Bueno, entonces yo creo que estamos hablando de entretenimiento. Esto es para entretenerse. Ahora que vino lo de la feria del libro, decían, es que los jóvenes no leen, están nada más metidos en las redes. Bueno, pues en las redes también están los libros y hay libros y a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados porque nosotros necesitamos tocar el papel para que realmente estemos percibiendo eso. Pero esta generación puede echarse 10 libros en su teléfono y estarlos leyendo como se le pegue la gana y cuando se le pegue la gana. Bueno, yo creo que los que están ahorita, los youtubers le van a dar, pues otro semblante a la radio, a la televisión tradicional y además con las plataformas que hay ahorita actualmente, pues tú puedes estar desde tu propia casa con las plataformas que podías tener anteriormente a través de las tradicionales. Yo creo que ahora sí estamos en contacto a nivel mundial. Todos y todos tenemos esa posibilidad. Qué interesante lo que nos acabas de platicar, Nino, créemelo. Eso me gustó a la parte de compartir, no competir. Esa es la nueva tecnología. Qué bonito. Después de tanto que has hecho en los medios de comunicación y ahora en internet también, Nino, ¿qué te ha dejado el estar con la gente? ¿Qué es lo que más has disfrutado en esos momentos? Que nunca me he sentido solo. Que ahora ya la gente se sonríe conmigo y si se sonríe conmigo en los Estados Unidos es que me ha visto. Y entonces eso me hace sentirme muy apapachado. Aunque no me diga nada, aunque no me diga adiós, Nino. Pero nada más con hacer una sonrisa, esa es la señal o la llave que abre la compuerta de Nino Canu. Y entonces me siento muy contento y no me siento solo. No me siento solo porque me siento pues con mucha gente. Siento que cada vez que pues toco algún tema, pues siempre son más de medio millón. Antes no sabía a cuántos llegabas y ahora sabes que el medio millón lo rebasas. Yo antes pensaba en el auditorio, en el auditorio nacional que era, pues si llega alguien a dar una función, son 10 mil personas. Pero si tienes 500 mil personas y ahora ya todos tienen 5 millones, 8 millones, 10 millones, dices no. Esto es la locura. Es la verdadera locura. Y como que no hay idioma que pueda ser tan universal como esto que son, pues yo creo que las plataformas de las que estamos pues disfrutando todos y cada uno de nosotros en nuestro estilo, en nuestra forma, en nuestra manera de ser y el que podemos realmente adaptarnos a cualquiera de las otras tecnologías. Pero compartir es muy importante. El aprender a compartir es ver para adelante. Ya lo de atrás, allá se quedó. Ya me voy. Ya me voy. Muchas, muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Bueno, pues ya me voy. Oigan, muchas, muchas gracias. En verdad por darme like en mi canal de YouTube. Gracias. Pero en verdad también muchas gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias por interactuar conmigo. Gracias por compartir conmigo. Gracias por el apoyo que me han dado el día de hoy, que ha sido maravilloso y que no tengo cómo pagárselos, más que agradeciéndoles que sean tan generosos. Me voy. Muchas, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canul. ¡Ay! Ale Rodríguez, muchas gracias. Ale Rodríguez, muchas gracias también. Muchas gracias. Hortensia, eres un gran periodista. Te mando besos. Gracias, Atirino, por el profesionalismo de siempre. Años de escucharte. Gracias. Gracias, Rosalía. Nino, bendiciones. Ya me voy. Estoy muy contento de saber que están contentos ustedes. Gracias. Pausa. Estoy orgulloso de mi familia. Amo a mis hijos, amo a mi esposa. Estoy muy contento de vivir tantos años con ellos. Y esto es, pues, lo más emocionante que me ha tocado en la vida es tener una familia tan importante como ellos. Lo personal, un orgullo inmenso, grandísimo. Me emociona todo lo que hace, todo lo que se le ocurre, todo lo que vive, todo lo que nos ha enseñado, todas las experiencias que hemos vivido con él a través de tantos años. Yo, pues, desde que terminé la carrera, empecé a trabajar con él y no me he despegado de él. Siempre digo, los momentos que he vivido con él, no los he vivido con nadie más, me hace muy feliz y me enorgullece de ser su hijo. Soy inmensamente feliz. ¡Divino! ¡Qué bello! Me siento igual, muy orgulloso, porque todos los días aprendemos de él. Gracias a él, somos lo que somos. De los cinco hijos, pues, todos nos sentimos, pues, halagados, todos los días nos enseña algo. Y a pesar de todo lo que ha vivido, es impresionante que nunca se da por vencido. Es algo que nos ha demostrado siempre eso, que no te des por vencido. Por más que, pues, le ha costado su chamba, que lo han corrido varias veces, pues, se levanta de la nada. ¡Eso! Y eso es lo que nos impacta. Como tú dices, cuando empezó la red, sí costó trabajo para él, porque, pues, era algo nuevo. Pero con eso, con el tiempo, lo ha aprendido y lo ha demostrado que es muy fregón y, la verdad, me siento muy orgulloso. Cuando sucedió lo de la pandemia, perdí 20, 25 kilos. Traigo un chaleco aquí abajo, porque si no, no me cierra el saco, me queda todo huango. Te ves guapísimo. No, el problema no es ese. El problema es que quiero levantar mi peso y que no quiero morirme así. ¿Sabes qué es lo más importante de esto? Yo creo que es lo que me tiene vivo, la competencia. El competir con quienes sé que me ganan por su velocidad, por su edad, por su introducción en el momento de arrancar en los programas. Si mañana me preguntaran, ¿qué hice? Si mañana me preguntaran, ¿cuál ha sido mi programa que más he disfrutado es este? Con mis hijos, con mi familia, con Eli, con Gerardo, con mis amigos, en la casa de usted. ¿Sabe por qué me emocionó mucho? Porque me entusiasma que me hayan entrevistado. Nunca me entrevistan, siempre me soslayan. Y en esta ocasión, me siento la estrella del programa. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Buenas tardes y en verdad muchas, muchas gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón. Gracias. Pausa.